Primo, bien, un fuerte hermano. Ahí está. ¿Ya va? Sí. ¿Qué quiere hacer? ¿Para qué se va? Primo. ¿Quieres hacer aquí de nosotros? Ya, ya. ¡Ah! Ya, primo. ¡Vale! ¡Yulia! 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 ¡Acá no más! Eso parecía grande. Adelante, esto estaba sacado. Este es el municipio del 8 de Pocó. La única casa y tierra es esta casa, madre mía. Todavía esta casa no había nada. Esta es la escuela. Esto, como han visto, que ahí ya han venido a los municipios. Acá antes la abuela acabó, tenía su vaca. ¿De pedían a no haber grabado? No, pero supone que este es el municipio de... No, ya está abandonado. Acá la abuela tenía... Las vacas venían acá, las crías se guardaron allá. Acá las vacas venían solitas allá. No, ya la abuela venía, venía hasta que ordeñé. Ya se quedaba acá en la tarde. La tarde hacía salita, se quedaba. No, se iba a roto, se iba para... Para pastear, acá abajo. Para pastear, acá abajo. Para pastear, era todo. ¿Estaba bien? Entonces, este... ¿Este es la patilla privada? Sí, desde el municipio picó, como se vea que... Acá se quedaba, se quedaba, se quedaba, se quedaba. Igual está abierto. Igual, va. Alguien. ¿Se acuerdan cuando? Dos toros se pelearon acá. Dos toros gigantes acá se pelearon acá. Ah, los padrios. Los padrillos. Ahí está ¿Te gusta el terreno? Ya me estreno ¿está el dieta moviendo a mí? ahí está güey me estás agarrando todo ahi está michelin de estudio si no michelin